La vuelta de Lamento Boliviano, que decía Raúl que es más cómodo que volvamos a Me quieren agitar, me quieren agitar, entonces nosotros estamos haciendo el riff, el riff es Terminaríamos en B7 para entrar en Me quieren agitar, me visitan a gritar, soy como una ruca, palabras no meto Rando y un volcán, pronto basta ya, quiero estar tranquilo Pago de vuelta al riff, que los viajantes se van a atrasar Si 7 me quieren agitar ¡Ahí está!